Te conozco bien, no me puedo equivocar Conozco tus defectos y tu forma de pensar Conozco tu forma de amar Si cuando estás molestia y cuando lloras de felicidad Conozco cada rincón, cada parte de tu cuerpo Y el interior de tu corazón Quiero casarme contigo Que hagas tu sueño realidad conmigo Quiero casarme contigo Que las estrellas se hagan testigos De este amor que no tiene final Que es tan firme como el viento cuando sopla sobre el mar Te conozco bien, no lo puedo negar Tú eres como el aire que necesito para respirar Solo dime que sí y vamos a soñar Escribamos una historia que nunca tendrá final Quiero casarme contigo Que hagas tu sueño realidad conmigo Quiero casarme contigo Que las estrellas se hagan testigos De este amor que no tiene final Que es tan firme como el viento cuando sopla sobre el mar Ay, José Luna Hoy igual con mi colta La estamos haciendo Con Dennis Music Comandando Y Flor Doniz Oye, tú sabes qué está pasando José Luna controlando Quiero ser contigo Quiero ser contigo hasta la eternidad Que las estrellas se han testigos de esa forma de amar Te quiero, te amo, te quiero y siempre te voy a cuidar Tú eres el aire para respirar Y no hay nadie en el mundo que nos pueda separar Yo soy Luna Quiero casarme contigo Que hagas tu sueño realidad conmigo Quiero casarme contigo Que las estrellas se hagan testigos De este amor que no tiene final Que es tan firme como el viento cuando sopla sobre el mar